¿Qué es lo que te arde? Dime qué es lo que te arde. ¿Que yo también esté trabajando? ¿Que esté en tu contra? ¿O que sea mujer? ¿Por qué debería de decirte yo lo que voy a hacer, eh? Porque, si mal no recuerdo, tú nunca en tu vida me has consultado lo que vas a hacer o lo que dejas de hacer. Yo solo quiero que sepas una cosa. Yo no estoy jugando en tu contra. Simplemente estoy jugando a mi favor. Así que tranquilízate y no te pongas histérico. Porque a mí no me vas a venir a amenazar, y mucho menos en mi propia casa. Ya sé que me tienes amarrada con eso, pero no entiendo cómo no te cansas y no te hartas de chantajearme siempre con lo mismo. Dime qué quieres que haga. Dime porque va a ser la última cosa que voy a hacer por ti. Porque después de esto, tú nunca me vas a volver a ver la cara. ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Vení! ¡Vení! Gracias por ver el video.